Un gran incendio se registró anoche en el corralón 1 de la Secretaría de Seguridad Pública en la avenida Jacinto Canec alrededor de las 11 de la noche. Hasta el momento se desconocen las causas de este siniestro que tardó más de cinco horas en ser sofocado. Numerosos curiosos llegaron al sitio y a través de las redes sociales miles de usuarios informaban de lo que acontecía en el lugar. Para controlar el incendio llegaron varias unidades de bomberos de la SSP, pipas del Ayuntamiento de Mérida y hasta grúas, además de personal de la agrupación y protección civil. Aunque no se tienen datos oficiales, se estima que varias decenas de vehículos fueron consumidos por las llamas. Las autoridades han guardado total hermetismo en el asunto. Con imágenes de David Villalobos e información de Francia Lipat, Notivisión.